buenas tardes ya les iba a decir buenos días gracias por la puntualidad el día de ahora hay algo que vamos a trabajar que se llama bordes sombreados se le conoce como formato de celda y para los que se van conectando en el grupo de whatsapp he subido un documento que necesito que lo bajen porque con ese documento de word es con el que vamos a estar trabajando la idea es específicamente que ustedes no estén transcribiendo sino que me ayuden prestando atención y lo que me interesa realmente es lo que vamos a estar haciendo lo que es bordes y sombreados por eso es de que no van a estar transcribiendo nada en el excel eh antes que se me olvide eh señorita Hidalgo no lo tiene permítame eh se deberían de unir al grupo del whatsapp pero si no acá se lo estoy dejando permítame dice que no lo puedo enviar porque lo estoy usando voy a ver si lo puede bajar ok eh ven mi pantalla sí ok el día de ahora vamos a ver lo que es formato de celda el formato de celda siempre lo vamos a asociar al tipo de fuente que va a tener la celda lo vamos a asociar a el formato de moneda o de contabilidad que tienen las celdas regularmente el formato de celda siempre lo asociamos a número rara vez lo asociamos a los tamaños de fuente rara vez le cambiamos la fuente y rara vez le cambiamos la orientación cuando hablo de orientación no sé si ustedes sabían que en excel yo le puedo colocar la fuente las letras así en diagonal o hacia abajo estamos hablando de celda estamos hablando de insertar cuadros de texto estamos hablando única y exclusivamente de lo que yo puedo hacer con una celda lo que ustedes están viendo en mi pantalla es lo que vamos a trabajar el día de ahora hay diferentes maneras de modificar los tamaños de celda la orientación de la celda entonces por favor abran el documento una vez que hayan abierto el documento vamos a tratar de ir explicando paso a paso lo que vamos a hacer vamos a tratar de ir viendo los menús que está acá en el powerpoint entonces vamos a tratar de ver esto como lo tengo hay varias maneras de hacerlo no sólo es una entonces vamos a tratar de ir indagando todo esto lo primero para modificar el formato de celda para colocarle que si va a ser número que se va a dar contabilidad yo debo de estar en la ficha inicio una vez que esté acá en inicio específicamente acá donde dice número en este ángulo en este vértice en esta esquina hay una flecha por favor encarecidamente siempre que usted vea una flecha como esta o perdón un ángulo con una flecha en diagonal usted automáticamente debe de saber que hay un minuto siempre siempre que usted vea esto asocia lo que hay un minuto o sea que hay más información entonces yo voy a hacer clic acá y si se da cuenta acá me dice formato de número es como una ayuda que ella me da vamos a hacer clic y una vez que he hecho clic me aparece esta pantalla en esta pantalla esta parte lo de las fichas aquí hay varias fichas específicamente en la parte de número me aparece como yo estoy acá en un informe de primer trimestre me lo muestra acá me dice que es número me dice perdón me dice que es número me dice que hay una moneda me dice que hay una contabilidad que hay fecha que hay hora cada una de estas categorías son lo que yo puedo colocar para la parte de número originalmente originalmente ella excel va a venir en general como así acá no hay ningún tipo de número o sea cuando digo ningún tipo de número me refiero a que ninguna categoría he elegido vamos a ver hago clic acá siempre en inicio hago clic acá y ella me muestra la parte de general o sea de que si usted no elige no cambia la parte de categoría todo lo que usted escriba todos los números que usted escriba acá van a ser de manera general entonces si yo elijo número vea cómo cambia ya me aparece unidades en la centena y me aparece la cantidad de decimales que yo quiero acá voy a tener siempre una idea una muestra de cómo es que yo estoy o voy a tener los números acá ya también me dice si activo aquí me dice de que con esto al presionar clic acá y que se active esté aprobado yo voy a poder usar los miles entonces en moneda dependiendo de la región en la que yo esté dependiendo de la moneda que tenga configurada mi computadora me va a aparecer aquí el símbolo esto es sumamente importante para los que trabajan la parte de contabilidad una cosa es trabajar con moneda y otra cosa es trabajar con contabilidad cuál es la diferencia la diferencia va a estar va a radicar en contabilidad casi siempre me va a aparecer entre símbolos perdón entre paréntesis los negativos no va a aparecer negativo va a aparecer entre paréntesis me corrigen mis amigos los contadores pero en contabilidad todo lo que va en dentro de paréntesis es negativo es saldo rojo dinero que nosotros nos tenemos esa es la diferencia entre moneda y contabilidad hago la aclaración porque siempre le va a aparecer el símbolo de dios en fecha cuando nosotros queremos colocar fecha en hora cuando queremos también colocar hora entonces cada una de estas opciones se aplican específicamente cuando yo estoy trabajando con números aclaro esta es la manera larga de ver la parte de números pero es donde ustedes pueden ir teniendo una idea de cómo es que va a quedar el formato cuando yo lo estoy usando esta pantalla la del formato de celda específicamente me va a permitir ver todas estas opciones que yo voy a tener para aplicarle a una celda vuelvo y repito empiezo por el número porque son los que en teoría nosotros deberíamos de usar más seguido empiezo el número porque ustedes son los que manejan esto pero que rara vez se van al menú inicio haciendo clic en el ángulo acá haciendo clic acá para que me muestre esto esto rara vez lo hacemos porque yo digo rara vez lo hacemos porque ustedes no me trabajan así o si levanten la mano los que conocían pero así que conocen este menú para arriba para abajo todo mundo me trabaja por íconos toda la risa que estoy viendo todo ese hermoso dientero que estoy viendo los delata a ustedes todos me trabajan por ícono y está malo no está bueno está bueno que trabajemos por íconos pero en la parte de orientación de texto ahí es donde este menú si me puede ser y ahí es hacia donde vamos entonces voy a pasar a la parte de alineación que es el que me interesa ¿por qué? porque acá la alineación de su texto horizontal y vertical siempre va a estar en general pero en la orientación yo le puedo colocar una sangría puedo centrar le puedo colocar una sangría a la derecha lo puedo rellenar justificar y sentar en la selección este tampoco lo trabajamos mucho menos me trabajan este nunca trabajamos esto y este menos todavía cuando estamos trabajando con las alineaciones de texto ustedes siempre se van por acá estos me los utilizan estos me los utilizan y este no sé ni para qué es bueno en Word sí sé de que me me deja una sangría en Excel también me deja la sangría pero no lo uso estamos entonces y este menos que sé para qué sirve este creo que es la primera vez que yo lo detallo porque yo nunca lo uso el que uso son estos dos estos tres y hasta ahí llegué ahora yéndome por menú yéndome la alineación con este vean lo que hace si yo le coloco a 90 grados lo único que hice fue subir esta flecha hacer clic sostenido y llevarlo hasta arriba y si le digo aceptar vea cómo cambia esta parte subió seguro sí miren ahí está estamos le voy a dar se acuerdan de que ayer hablábamos del control Z acá está miren se acuerdan que les decíamos que con el control Z yo puedo deshacer acá regresó al original ok entonces con esta parte bueno vamos a seguir viendo el menú y después empezamos a trabajar con estos cinco entonces por medio del menú yo puedo colocar hago clic sostenido hacia arriba y ya vi que me va a colocar hacia arriba esta parte pero si hago clic hacia abajo la orientación del texto ahora es a menos 190 y vean cómo queda vean que la orientación de este específicamente de informe es el que queda hacia abajo o empezando de abajo hacia arriba esto quien me lo da me lo va a dar la orientación de acá entonces ustedes deberíamos de trabajar con esto si yo quiero cambiar esto yo me debería de venir a inicio y al menú acá donde dice números para que me dé el formato de sí eso es lo que deberíamos de hacer pero no lo hacemos así yo sé que ustedes trabajan unos menús pero vamos a trabajar el día de hoy con esto algo que les quiero agradecer pero así infinitamente es que por favor no se casen con una fuente ¿cómo es eso? bueno cuando yo hablo de fuente esto es una fuente esto es la fuente lo que yo estoy escribiendo se conoce como fuente que acá está y vean ahí dice fuente y nosotros ¿cómo lo conocemos? con la letra ¿qué letra estás usando? Arial ¿qué letra estás usando? Tiny Roma ¿qué letra estás usando? Calibri ¿y por qué me las puedo? porque son las tres más famosas que Windows viene usando desde que es Office allá por la década del 2000 era puro Tiny Roma después pasó a Arial ahora pasó a Calibri y como ya viene predefinida ¿qué hago yo? seguirla trabajando nunca aprendí a trabajar por acá esto y vean cómo me cambio acá esto equivale a que usted haga clic acá se venga aquí a fuente y en fuente acá dice Calibril vamos a colocar esto primero como estaba y ahí está acá lo tengo ok entonces cuando yo le digo acá fuente específicamente esta pantalla tiene su ventaja ¿por qué? porque me está dando la fuente acá veo una vista previa de cómo me está quedando de cómo me va a quedar y fíjense que hay unas letras bien bonitas déjenme ver si la encuentro la ventaja de venir por acá con esta barra de desplazamiento es que ella va a estar en orden alfabeto esta Centro y Gothic mire mire cómo va cambiando mire la L Juan mire la Félix entonces por acá yo busco la fuente y me la está mostrando acá en el estilo llámese estilo normal cursiva negrita y negrita cursiva esos son los estilos que yo tengo y el tamaño acá lo veo desde el 8 y termina en 72 acá usted puede ir validando qué tan grande o qué tan pequeño le va a quedar la fuente el subrayado puede que sea simple vea puede que diga doble mire cómo lo tiene acá o siempre de contabilidad esta parte nosotros no la usamos nosotros usamos un subrayado verdad que es por aquí pero esta parte ni sabía que existía en el color también yo tengo los colores más usados aclaro acá estamos hablando única y exclusivamente de la fuente del tamaño de la letra acordémonos que nosotros no decimos fuente cuando yo pregunto qué fuente están usando ah la letra que yo uso es es bookman ah ok chévere mantenga esa fuente y ustedes escuchan la palabra fuente pero la asocian directamente a letra a tipo de letra a tamaño de letra a efecto de letra y a color de la letra entonces esto es para cambiar el tipo de la fuente pero si yo quiero colocarle un borde acá tengo y en el borde yo tengo líneas el tipo de línea de mi borde donde lo quiero si lo quiero en el contorno o si lo quiero en el interior regularmente yo debería de trabajar acá al hacer clic acá automáticamente donde haga clic me van a ir apareciendo las líneas y si usted lo ve así acá donde dice informe del primer trimestre si le digo aceptar me va a quedar así esta es la ventaja de usar este menú que automáticamente tengo una vista previa de cómo me va a quedar quiero este color miren ahí está ahora aquí estamos hablando de estilo pero da la casualidad de que la señorita María Teresa me dice que a ella le gusta el café vaya ahí está el café entonces esta parte automáticamente me va a quedar ya café si yo le digo aceptar le digo cancelar con qué estamos trabajando estamos trabajando con el menú inicio con formato de celda y para trabajar formato de celda me voy a venir aquí al número y en número yo estoy trabajando con la parte de bordo habíamos visto que tengo número que tengo número que tengo alineación que tengo puente que tengo y lo último pero no menos importante es el relleno para que acá me aparezca un color un relleno cómo sólo elija acá y mire acá lo tiene y si yo le digo aceptar aquí me va a aparecer este color vamos a decir mire ahí lo tengo alguna duda alguna pregunta del de cómo modificar fuentes bordes tamaños y fuentes hay alguna duda alguna pregunta no ok entonces voy a quitar esto de acá lo voy a pasar para acá ¿por qué? porque vamos a este decía colocar un sombrado celeste y letras blancas entonces como este me están diciendo un sombrado celeste y letras blancas gracias señorita Abigail vamos a trabajar solamente menú el día de ahora casi finalizando 20 minutos lo vamos a hacer de otra manera trabajando iconos que son los que ustedes ya trabajan asumo yo que ya lo trabajan no me vayan a hacer quedar mal ok aquí me están diciendo que lo coloque sombreado celeste me vengo acá al relleno coloco este celeste las letras me están diciendo que son blancas la letra que está en fuente le coloco color blanco no lo veo vamos a ver si aquí está mire ahí está me dijeron que lo colocara sombreado con letra blanca ahí está esto dice que quieren que sea fuente arial black tamaño negrita marco todo esto me vengo otra vez acá a fuente me dicen que es arial black tengo dos opciones me ubico acá y presiono la a y ella y escribo arial y aquí está y le digo black me están diciendo que es a 15 mire no aparece el 15 como hago escriba acá donde dice tamaño escriba 15 y aquí está negrita acá es fíjense que acá me da normal no me dice negrita me dice normal lo voy a dejar así le digo acá mire automáticamente aparece periodo ingreso egresos y sal que conste no la puse negrita pero ella está negrita estamos claros alguna duda alguna pregunta hasta este momento vamos bien ok ahora me dice que a todos los números colocarles formato de contabilidad con dos decimales hago clic sostenido gracias hago clic sostenido desde acá acuérdense que el clic sostenido lo vimos ayer gracias el clic sostenido lo vimos ayer es presionar hacer clic derecho perdón perdón clic normal bajarlo y moverlo ahí ya lo seleccioné y me está diciendo que quiere formato contabilidad con dos decimales me vengo para acá me vengo al número elijo contabilidad y aquí está a dos decimales y hago aceptar mire ahí está y ahora me pide que le coloque un borde desde a uno hasta de nueve acá está a uno y acá está de nueve y me dice borde me vengo para acá me vengo a borde vamos a elegir este este y empiezo y ahí lo tengo ah ok gracias gracias señorita muy buen punto ahí lo tiene dudas preguntas inquietudes fui muy rápido vamos en cámara lenta como quieren que trabajemos tenemos cuatro ejercicios más para hacer si no del tiempo lo vamos a terminar si no del tiempo les queda a ustedes para que lo hagan en el transcurso del día o el fin de semana dudas preguntas inquietudes no hay dudas no hay preguntas no ok si no hay dudas si no hay preguntas permítame un momentito que voy a revisar el whatsapp no no hay nadie no nadie escrito por el whatsapp ok si no hay dudas si no hay preguntas hagan clic acá donde dice promedio por favor ya estamos acá ok ahora vamos a ver la otra manera porque vamos a trabajar con esto vamos a ver la otra manera de trabajar este ya lo vimos ah perdón me faltó esto una manera mucho más rápida es haciendo clic acá y dándole elegir formato de semana vean clic derecho y aquí dice formato de celda que me va a dar la misma pantalla esa es la manera en teoría más rápida que tenemos haciendo clic derecho como lo hice clic derecho y acá me vengo a formato de celda y está automáticamente me deja en borde porque en borde fue lo último que yo estuve trabajando esa es una manera esa ya sería la segunda manera la tercera manera sería esta trabajando por acá aclaro esta parte solamente es para número cuál a qué me refiero me vengo para acá y aquí usted tiene general siempre en inicio acá dice general y le despliega todo lo que usted desee este es más rápido ok este es más rápido donde me fui siempre en inicio y acá donde dice general y automáticamente me da a dos decimales donde acá mire donde dice general moneda general contabilidad y ahí lo tengo o sea que este esta parte es más rápida si es más rápida si usted ya sabe qué es lo que quiere solo solo lo elige y ya estuvo sin necesidad de venirse siempre a la ficha inicio hacer clic en esta pestaña mire con cuál va a trabajar usted todavía no me diga porque nos faltan ver las otras maneras verdad pero de números ya lleva tres con clic derecho formato de celda y acá lo tiene o en inicio se viene para acá a número y también acá lo tiene o por acá ya tiene tres maneras para elegir el formato de los números y aquí está la tercera que ya la que la estamos viendo ahorita con esta parte y el de la celda que ya lo vimos ok tomando en consideración que ya vimos lo de los números ya vimos lo de los formatos vamos a trabajar vamos a elegir y aquí me dice que agregue un borde desde a uno hasta de siete que hago marco como marco haciendo clic sostenido desde a uno hasta de siete clic sostenido si usted desea puede hacer clic puede hacer presionar la tecla shift y las flechas hacia arriba hacia abajo a la derecha y ahí lo tengo una vez que he elegido esto me vengo acá a borde y en borde empiezo a colocarle los bordes ya lo tengo y ahora acepta ahí está ahora me dice que la nota número uno debe ser texto vertical eh donde está el donde están las orientaciones si yo me vengo acá a esta parte en alineación tendría que hacerlo acá y ahí está donde me fui acá primero me ubico en nota uno me vengo a alineación y le doy para acá y le digo aceptar ahí lo tengo pero si usted lo quiere hacer rápido acá en esto y acá me dice girar texto hacia arriba girar texto hacia abajo vamos a ver lo que es hacia arriba ahí está vea que cuando yo le digo bueno aquí dice texto vertical pero cuando yo le digo hacia arriba mire como me lo deja vamos a ver lo que es texto vertical mire si se da cuenta trabajar con este es de manera diferente a trabajar por acá con número y orientación mire como me lo da me muestra esta parte y el texto dice de que está a cero pero vea como está acá esto lo dice por acá vamos a ver el que dice texto hacia arriba ubico nota 2 me vengo por acá y le digo texto hacia arriba mire como me lo colocó le digo texto 3 y ahora le digo ascendente vea como me lo coloca esas tres maneras de colocarlo así es mucho más rápido que estar jugando con la posición porque también en orientación este 2 en orientación lo tengo este cuesta más por eso es que lo hago desde acá entonces si ustedes quieren hacer formatos si ustedes quieren hacer bueno si más que todo en los formatos para hacer plantillas para hacer horas de llegada horas de recepción ya saben cómo colocar de manera horizontal vertical o ascendente ustedes son los que lo manejan cuando estamos trabajando haciendo formatos algo que si les voy a pedir es paciencia porque les pido paciencia porque es bien bonito cuando yo ya domino el excel para estar haciendo este tipo de formularios pero al inicio no es fácil al inicio no es que no me gusta así no es que no lo quiero así no es que yo lo quiero de tal manera en ese paciencia Roma no se hizo un día y para que a usted le guste este estar haciendo formatos así va a costar cuánto después del tercer formato usted ya se va a sentir cómodo ya va a saber que así lo quiere ya va a saber que así le quedó bonito y así lo va a dejar y poco a poco va a ir mejorando sus habilidades en cuanto a la orientación del texto por eso le digo téngase paciencia dudas preguntas hasta este momento muchachos no hay dudas no hay preguntas ahora dice que el formato debe ser número con tres decimales digamos acá me vengo acá número a tres decimales aquí es fácil ¿verdad? tan difícil como hacer clic en el menú siempre y cuando sepamos en cuál menú debo de hacer clic mire y me lo voy a aprender mi consejo es que se lo aprenda de memoria ese es mi consejo pero va a venir usted y me lo va a trabajar por acá y quién soy yo para decirle que nada más lo trabaje por ahí si así lo viene trabajando desde que usted está aprendiendo a trabajar en Excel solo me trabaja con esta parte pero mi deber es enseñarle a trabajar desde el menú y dónde está el menú en inicio número y aquí está ¿estamos claros? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud? vamos a ver quién en escrito eso es señorita Margarita Urbina con la práctica se puede lograr mejor no lo pudo haber dicho usted esto es práctica práctica y más práctica ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? si no hay dudas si no hay preguntas vamos a factura dos que aquí está ¿lo hacen ustedes o lo hacemos juntos? ¿o les doy cinco minutos para que ustedes intenten hacer acá están las instrucciones acá están las instrucciones de lo que vamos a hacer y aquí está lo que les estoy solicitando ¿les doy cinco minutos para que ustedes lo hagan o les doy diez? ¿les doy dice la señorita María Teresa que diez minutos ok en diez minutos traten de hacerlo por favor cualquier duda cualquier pregunta aquí estoy yo para ayudarlos si ustedes no saben cómo se hace entre todos nos ayudamos ok traten de hacerlo por favor ok ok Gracias. 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 ¿Terminamos? ¿Terminaron? Ok. Gracias, don Rafael. Fíjense que algo que nosotros debemos de siempre tomar en consideración, aparte de estar trabajando con los menús, es que siempre cuando estamos haciendo esta parte, yo sé que ustedes no me trabajan con estilo, perdón, no me trabajan con este menú, sino que ustedes vienen, ah, dice un borde, se vienen acá y acá los tengo todos los bordes. Sí, estuvo, es válido, sí, es válido. Si usted quiere más bordes, se viene acá. ¿Dónde me fui? Hace clic acá, hace clic al final de esta lista desplegable donde aparece más bordes y me le aparece otra vez el menú, pero específicamente en la parte de bordes, para que usted aquí le coloque los colores. Ahora, el sombreado, usted elige, se viene para acá y le vamos a colocar este morado. Ahí está. La letra ya no se ve. Cambiémosla. ¿Dónde? Acá, en color de la fuente. En blanco, sí se ve bien. Y si le coloco negrita, se ve mucho mejor. Y si cambio la fuente, vea que acá, al elegir una fuente, ya me va dando la idea de cómo me va a quedar. Si bien es cierto que, yéndome por este lado, por este menú, acá en fuente, a irle seleccionando, acá me va mostrando. Sin embargo, si me vengo por acá, acá me lo muestra automáticamente. Y la que yo andaba buscando era esta. Mire, se llama Black Belt, ITC. Por eso les decía que no se casen con una fuente. Acá lo único que estoy haciendo es agrandando el tamaño de la fuente. Para un diploma, la puede usar. Digo yo. Mire, ¿y dónde está eso? Acá. Aquí en fuente. Por eso es que yo le estoy pidiendo, solicitando de la manera más cordial que no se case con una fuente. Mire esta. Hay otra. Mire esta. Si se da cuenta, hay bastantes fuentes bonitas. Claro, yo sé de que en Excel no estamos buscando una fuente así bien bonita porque no es un diploma en PowerPoint que yo quiero imprimir. Pero, si usted se acostumbra a cambiar la fuente, tal vez encuentra otra diferente a la Calibri, que es con la que estamos casados en las últimas versiones de Office. Ok, entonces, acá está ya la fuente. Ya la cambié. Ahora dice que elija el rango desde D3 hasta D9. Me estaba diciendo esta y que le agregue un formato de moneda. Aunque acá debería de ser todo esto. ¿Por qué? Acá está el formato de celda, el estilo de celda. Y acá está moneda. Moneda 2 o moneda. Moneda 2. No veo que cambió nada. Vamos a colocarle un número. Y mire. Automáticamente me le colocó el símbolo de dólar a todos los números. Por eso es que decía que desde la D3 hasta la D9, seleccionara para que me colocara los números. Lo elijo. Me vengo acá en estilo de celda. Le digo normal. Y me quita todo. ¿Dónde me fui? Lo elijo. En estilo de celda. Le digo moneda 2. Y me aparece a dos decimales con el símbolo de dólar en todos los que están en número. Vean si le digo moneda 2. Miren cómo cambia. ¿Dónde? Acá en estilo de celda. Y acá ya está con color. Esta parte, esta parte de estilo de celda en Excel es el que menos se utiliza porque básicamente en Excel muchas veces nosotros imprimimos. Casi siempre mandamos a la impresora toda la información. Y colocarle colores no es aconsejable porque si es una impresora blanco y negro va a tirar un color que se le da a esto. Va a ser un gris y se va a acabar el tóner, se va a acabar la tinta, una inyección de tinta. Por eso casi no se utilizan este tipo de formatos en Excel. Ahora, si es para presentaciones a nivel gerencial, tratan de utilizar colores, colores agradables para que se note lo que ustedes quieran resaltar. Para eso es que sirve la tonalidad de color. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No. Antes que se me olvide, vamos a pasar lista. Porque yo creo que ya estamos completos. La señorita Ana Miriam Montes de Riz. Presente, Lick. Ok. La señorita Doris Elizabeth Aguilar Soriano. Presente. Don Eric Santiago Echegoyen Navarrete. Don Eric, no hay problema. Lo importante es que ya lo tenemos acá. Señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo. Gracias. Don Francisco Javier Auceda Peraza. Presente, profe. Gracias. La señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo. Señorita Jacqueline. Bueno, creo que no está. Don José Emanuel Bautista Landa Verde. Presente. Gracias. La señorita Lisset Montalbo Aguirre. Presente. Gracias. Don Marcos Alpe Cruz. Presente. Gracias. Gracias. La señorita María Guadalupe Cardoza Galdámez. Presente. Gracias. La señorita María Teresa Hidalgo Godínez. Presente. Gracias. La señorita Marisa de la Paz Guerrero Flores. Presente. Gracias. Nancy Yanet Viana Guzmán. Gracias, señorita Nancy Yanet. Don Rafael Humberto Mata Castaneda. Presente. Gracias. Gracias. La señorita Raquel Abigail Ortiz Ramírez. Señorita Abigail. Presente. Gracias. Don Reinaldo Alfredo Espinosa Mestizo. Presente. Gracias. Y la señorita Reina Margarita Opina de Orozco. Buenas tardes. Presente. Gracias. Señorita Nancy me va a preguntar algo porque sé que me levantó la mano. No sé si es por el presente o porque iba a preguntar algo. ¿Cuál primera tarea? ¿Cuál primera tarea, señorita Nancy? Ah, desde A2 hasta D9. Ok. Desde A2 estoy aquí. Y A9 es aquí. Entonces yo elijo. Y una vez que he elegido que estaba acá. Yo iba a colocar un borde. No venía por acá. De acá está lo del borde. Ok. Perdón. Y aquí está. Ok. Pero como me dice en celda, la puedo unir para acá. Y acá me decía que eligiera desde el D2 hasta el D9. Y que eligiera el moneda 2. Y en lo que voy a escribir acá un número. Me va a colocar a dos decimales. Levia y Jacqueline Platero. Fíjese que yo la tengo acá presente. Lo que pasa es que hay algunos que los llamo cuando no los he visto. Pero, perdón. Pero sí, aquí ya la tengo como presente, señorita Jacqueline. Va a disculpar. El error es mío. Pregunto. Y me gustaría que escribieran o que abrieran los micrófonos. ¿Está bien que le esté mandando media hora antes por WhatsApp el documento con el que vamos a trabajar? ¿O le gustaría que se lo enviara con una hora o dos horas de anticipación? Para mí media hora antes, está bien. Media hora antes. Ok. Se lo voy a estar enviando tipo 12, 12 y media para que ustedes lo bajen. Ya. La idea es que no estemos transcribiendo. O sea, si vamos a transcribir fórmulas, funciones, si vamos a estar colocando botes y sombreados, pero no vamos a estar, por lo menos acá que dice, vamos a escribir mesa, sí, librería. No, esto no. Las fórmulas, sí. Pero textos, casi no, a menos que me lo pida una función. Ok. Señorita María Teresa, haga clic en un link que les manda para, en el correo, debería estar ese link para unirse al grupo de WhatsApp. Sí, búsquelo. Yo hablo con mis compañeros para que se lo envíen de nuevo. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? A la orden, señorita María Teresa. Ahora, lo que estamos viendo, lo que estamos viendo, acá está lo de la orientación de la celda. Acá está lo de bordes y sombreados. Y lo último es el relleno. Ya. Si se dan cuenta, todos estos menú que me aparecen acá. Siempre, si yo les solicito, o si hay una evaluación donde les dicen cuál es el menú, cuál es la ficha, siempre sería inicio, número, y aquí eligen la ficha de lo que ustedes quieren. Ya. Ya. Eso es por menú. Yo sé que ustedes solo eligen y se vienen por acá. La ventaja de hacerlo por acá es que es mucho más rápido. La desventaja es que acá, haciendo clic por varios lados, yo tengo la manera en la que ustedes van a trabajar. Me gustaría que me engañaran diciéndome que lo van a trabajar por acá. Pero es mentira. No lo trabajamos por acá. Siempre lo trabajamos por estos iconos. Acá está este que dice suma. Vamos a hacerlo. Me dice que elija desde A2 hasta A9. Hasta AC9, perdón. Es aquí. Me dice que coloque un borde de color negro. Normalmente no. Sí, tienes razón, señorita. No trabajamos con esto. De color negro. Vámonos por acá. Borde. Vamos a elegir este. Sí, como dice color automático, esto viene negro. Acá está. A la celda A2, que es esta, que le coloque un sombreado amarillo. Me vengo acá. Relleno. Le coloco amarillo. Desde la celda A3 hasta C3, un sombreado morado y letras amarillas. Un sombreado morado. Y unas letras amarillas. Y ahí está. Ven. Y acá me están pidiendo desde la B4 hasta la C8, numérico morado. Moneda. Vamos a dejar a dos semanas. Y ahí está. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No hay dudas, no hay preguntas, muchachos. Ok. Fíjese que en el caso de seleccionar lo de las monedas, a mí antes del signo de dólar me tiraba una C. Una C. Acá me aparecía la C y el signo de dólar. No le sabría decir por qué le aparecería esa C. Ok. Traté de buscar solo el signo de dólar, pero no me daba como la opción. Acá arriba, usted le debería de aparecer su símbolo de dólar. Acá. Debería aparecer su símbolo de dólar. Y estos serían los formatos de contabilidad, en teoría, más usados. Ahí me aparece este XDR porque cuando instalé el Office, lo instalé con este. Hasta después fue el que le cambié el símbolo de dólar. Ok. Pero eso, la C, no sé. No se me viene ninguna moneda. Al menos de América no hay ninguna moneda que empiece con C. En Europa sí, hay una que es una corona, pero es parte de la nomenclatura de Inglaterra. Ok, Lee, gracias. Déjenme averiguar de dónde es hacer. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Les queda el combinado dos para que ustedes lo hagan? Fíjese, déjenme averiguarle esto, señorita Janet. Acá la compañera Janet me está diciendo que a veces sale por la selección de la moneda en el menú de caracteres especiales. No sé si ella se referirá a esta parte donde dice personalizado. Ya, porque hay gente que se pone a trabajar con esto. Y aquí hay. Aquí va a depender de lo que usted quiera escribir. Hay gente que trabaja con esto, pero lo trabaja de manera errónea. Esto es cuando ustedes quieren que le aparezca de una mejor manera el formato que ustedes quieren. Pero yo no lo explico mucho porque no sé cómo está configurado su teclado. La configuración regional y eso va a depender de la configuración regional de su teclado. Y eso le pertenece siempre a IT. Si no hay dudas, si no hay preguntas, me comprometo, como niño bien portado, que mañana entre doce y doce y media le voy a enviar el de la clase, el documento de la clase. Ya está lista sobre de que se los envíe. Para que ya cuando a la una y uno, después de la bienvenida, empecemos a trabajar. Y ahora en adelante, todas las clases que vamos a ir teniendo van a ser de esta manera. Va a haber un documento que ustedes ya van a tener solamente para empezar a trabajar, para no perder el tiempo transcribiendo. A menos que sea necesario en una función, en una fórmula, escribir lo vamos a hacer. De lo contrario, yo me encargo de estarles enviando la información pertinente. Y espero que los dos o tres ejercicios que tengo ya para mañana sean suficientes para lo que vamos a ver. Y si no, le voy a agregar algunos otros. Si no queda tiempo para terminar todos los ejercicios, ahí les va a quedar a ustedes de tarea para que lo vayan así. Si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, nos vemos Dios mediante mañana a la misma hora. Gracias por la puntualidad, porque veo que ya todos están ingresando a la una. Sé de que vienen corriendo después de haber comido, pero se los agradece. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias, adiós. Feliz tarde. Buenas tardes. Gracias. Gracias.